Los Juegos Olímpicos Londres 2012 siguen arrojando resultados espectaculares en su cuarto día de competencias y nosotros continuamos con nuestra Olimpiada Animal para presentarles a los animales que saltan más alto, los más rápidos y los más fuertes. Existen competencias que desaparecieron del programa olímpico, entre ellos el juego de la soga y la inmersión profunda. Esta última disciplina otorgó la última presea en la tercera edición moderna de la justa veraniega en la ciudad de San Luis, Missouri, Estados Unidos, en 1904. En aquella peculiar competencia, el ganador de la medalla de oro fue el estadounidense William Dickey, quien realizó una inmersión de 62.5 metros, algo así como lo que mide el Monumento a la Revolución que alcanza los 65 metros de altura. Obviamente en el mundo animal existen seres extraordinarios que pueden superar con facilidad la marca de William Dickey. El cachalote es el mamífero que se zambulle a mayor profundidad en el planeta, al alcanzar hasta los 3 kilómetros de distancia. Para dar un ejemplo, sería como viajar por Paseo de la Reforma de la Glorieta del Caballito hasta el Museo de Antropología e Historia. Pero el cachalote es un animal enorme en comparación con el ser humano. Con sus más de 20 metros de largo y 15 toneladas de peso, no existe comparación con el hombre. Pero un pingüino emperador, que alcanza el metro con 20 centímetros de altura y un peso de 40 kilos, es un competidor más parejo para el ser humano. Desgraciadamente, también en esta competencia el reino animal se impondría, pues el pingüino emperador puede sumergirse hasta 1.500 metros, lo que equivaldría al tamaño del volcán Locón, el más activo de Indonesia. TBCN, Lucio García Estrada.